10. Comenzamos esta lista con una raza de origen español. El Dogo o perro de presa mallorquín. Es un perro de tamaño mediano, de hasta 60 centímetros de alto y 40 kilogramos de peso máximo. Esta raza fue usada por el gremio de carniceros, con la función de agarrar al ganado vacuno hasta sacrificarlo. Es un perro fuerte y valiente, con cabeza voluminosa y maciza. Fue usado frecuentemente como perro de pelea, donde combatía con perros y otros animales. Actualmente es utilizado como perro guardián y familiar, ya que puede ser un perro muy cariñoso y apacible. 9. Akita americano. El Akita americano tiene sus orígenes en Japón en el año 1600. Donde eran utilizados sus antepasados como perros de pelea y para la caza mayor de osos. Pero fue durante la segunda guerra mundial que la raza de Akita americano había surgido con el cruce del pastor alemán para salvar a la raza de su extinción. Al alejarse de sus orígenes se formaron dos ramas el de la Akita japonés y el Akita americano. El Akita americano es un perro de talla mediana, a grande, con una máscara negra característica a veces sin máscara. El Akita, destaca por ser un perro inteligente, guardián, agresivo con otros perros, poderoso, ágil y territorial, pero aún así es recomendable para una familia con niños pequeños, ya que no es agresivo con los niños. El Akita americano está catalogado como perro potencialmente peligroso. 8. Bull Terrier Son una raza inglesa creada con el propósito de ser un perro de pelea y al mismo tiempo un perro con aspecto hermoso. El Bull Terrier es un perro fuerte, musculoso y de pelo corto, con la característica de tener un cráneo con forma avalada. Es un perro de carácter obstinado y equilibrado, que debe ser socializado y adiestrado desde el principio porque si no podría volverse un perro muy peligroso. Son muy combativos y valientes, con un espíritu de lucha hasta la muerte, podrían enfrentarse a un toro y pelear hasta que muere alguno de los dos. Nunca deben dejarse solos a estos perros ya que pueden sufrir de estrés y depresión, y se volverían muy destructivos. Debido a que esta raza cuenta con una potencia y gran fuerza física no deben estar con niños menores a 8 años ya que los podrían derribar sin querer. 7. Staffordshire Bull Terrier Es una raza de perros creada a partir de la cruza entre el Bulldog Inglés y con otras razas de Terrier. Fue creado con el mismo propósito de ser un perro de pelea o de caza de tejones y osos. Es un perro potente, tenaz, musculoso y osado, de tamaño mediano a casi pequeño. Es un buen perro guardián que puede ser valiente y ágil cuando se es necesario. El Staffordshire Bull Terrier suele ser amigable con personas, especialmente los niños. Pero puede ser agresivo con otras mascotas. 6. American Staffordshire Bull Terrier Esta raza es originaria de Inglaterra, pero fue ampliamente distribuida en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es un perro de tamaño mediano y musculoso, muy parecido al Pete Bull Terrier americano, con la diferencia de que el American Staffordshire es de tamaño más grande y con ojos generalmente más oscuros. Son perros amigables y sociables especialmente con los niños, y pueden mostrarse protectores y guardianes de estos e incluso de otros animales. Por otro lado está el instinto de presa que poseen y podrían cambiar de idea fácilmente. No dudaran en atacar si son provocados, y si son provocados arremeterán con toda la fuerza que tengan, son perros potencialmente peligrosos que podrían matar a una persona. 5. Presa Canario El perro de Presa Canario es un perro de talla grande, fuerte y musculosa. Es originario de las Islas Canarias. La principal función que tenía la raza en sus inicios fue la de ser un perro guardián y de brega, con el ganado vacuno, es decir, agarrar al ganado hasta que fuera sacrificado. El Presa Canario es uno de los símbolos naturales de las Islas Canarias según la ley del gobierno local. El Presa Canario también funciona como pastor para ovejas y otros tipos de ganado. Pero actualmente la función principal de esta raza es de ser un perro guardián muy peligroso. Es enérgico, potente y no tiene miedo al pelear. Generalmente es más agresivo con perros y personas desconocidas. 4. Pastor Alemán Es una raza de perros de talla mediana provenientes de Alemania donde fueron creados en el año 1899. Fue originalmente hecho para el pastoreo de ovejas. Pero gracias a su inteligencia, fuerza, obediencia y versatilidad, actualmente es una de las razas que cumplen más funciones. Se los utiliza como perros policías, guardianes, perros familiares, guía de ciegos, animal de salvamento, entre otros. Pero desde este punto en la lista las cosas se tornan más serias. El pastor alemán es un perro altamente agresivo con intrusos y desconocidos y gracias a sus capacidades físicas puede matar a una persona. Además la raza pastor alemán es la tercera raza de perros que más personas mata en el mundo. Los mestizos de pastor alemán son comunes y representan la mayor parte de ataques no mortales que ocurren en el mundo por perros mestizos. 3. Dogo Argentino El Dogo Argentino es una de las dos razas de perro originarias de Argentina que aún existen. Es un perro de tamaño grande que fue creado con el propósito de ser un perro de caza de especies habituales en Argentina como jabalíes, pumas y zorros colorados. Es un perro robusto, de estructura maciza y fuerte en todas sus partes, de pelo blanco y muy resistente ante el dolor físico. Es de carácter guardián y trabajador, y puede servir para diferentes tareas. El Dogo Argentino puede ser afectuoso con los niños y fiel con sus armas. Según mi criterio el Dogo Argentino es posiblemente uno de los perros más poderosos y fuertes, ya que uno solo de ellos puede vencer a un puma y salir vivo. 2. Rockweiler El Rockweiler es una raza de perros tipo moloso y de originaria de Alemania. Esta raza era originalmente utilizada para pastorear al ganado y tirar de carros cargados con productos para el mercado. Actualmente tiene varias funciones como la de ser perro policía, perro guía, rescate y mejor conocido como perro guardián. El Rockweiler es un perro de tamaño mediano a grande, robusto, fuerte, ágil y resistente. Con características equilibradas. Son perros catalogados como tranquilos, obedientes y valientes. Pero son agresivos y desconfiados con extraños y personas desconocidas y gracias a su gran fuerza física y mandibular, son perros muy peligrosos. El Rockweiler es la segunda raza de perros con más muertes por ataques registrados en el mundo. 1. Pitbull El Pitbull Terrier americano es una raza de perros originaria de Inglaterra y Estados Unidos. Se lo creo con el propósito similar al de la mayoría de los perros bull. Con el propósito de pelear contra animales como toros y pelear contra otros perros. La raza Pitbull Terrier americano es actualmente muy utilizada en peleas de perros que aumentan su agresividad y la posibilidad de que ataquen y maten a personas. La raza Pitbull es la menos recomendable para un entorno familiar ya que son perros con temperamento fuerte y muy defensivo, ellos están siempre listos para atacar. Es un perro de talla mediana, es muy musculoso, potente, ágil y muy combativo. Puede atacar, morder y no soltar hasta ver que alguno muera. Obviamente es la raza más peligrosa del mundo, ya que es la raza de perro que mata más personas en el mundo. Por esta razón es importante adiestrar y socializar al Pitbull desde pequeño con personas y otros animales, porque si no puede ser un perro altamente peligroso. Por último quisiera agregar que no es un perro para un dueño principiante y no debería tenerlo cualquier persona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!